Las cosas de la vida hay que cogerlas a besito, que evita siempre los excesos, anda calmo, la gozadera con medida, que si la fiesta se repleta vamos a otro lado. Bienvenidos nuevamente a este encuentro que durante 27 minutos transita por la historia de la música cubana y del mundo. Somos un espacio creado desde la HS para escuchar a los grandes y más jóvenes referentes del amplio panorama sonoro de nuestra isla. Pero hoy este botaje está dedicado a un género que ha legitimado nuestra cultura a escala global. La música popular bailable que llegó para quedarse con un sello que define cubanía. Por eso cuando se habla de sabor, cuando se hable de la mayor de las antillas, permiso que llegó Bambam. La música popular cubana ha estado protagonizada por géneros bailables a lo largo de su historia. Mambo, cha-cha-cha, danzón, mozambique, pilón, song, changüí, songo, hasta llegar a la timba, marcan según su poética, ritmo, sonoridad y coreografía el discurso de su época. Las interpretaciones de estos géneros musicales pueden llegar desde diversos formatos. Jazz band, conjuntos, septetos, charangas y las muy populares orquestas contemporáneas. Pero lo cierto es que cada uno de estos géneros ha calado en nuestra idiosincrasia. Gracias al ingenio de hombres como Ignacio Piñeiro o Arsenio Rodríguez, Pello El Afrocán, Pacho Alonso, Elio Rebé, Juan Formel, Adalberto Álvarez y José Luis Cortés. Permiso que llegó Bambam, diría, para hablar de uno de los resultados sonoros más prolíferos de la cubanía. La obra creada por Juan Formel constituye expresión musical de los valores más genuinos de las tradiciones musicales, así como explota la renovación constante que está implícita en el ADN de nuestra música cubana. Y esta es una emisión de lujo, como lo es la trayectoria y el tumbado inconfundible de nuestro siguiente invitado. Por eso llega hasta nuestros estudios el maestro de juventudes César Pupi Pedros. Tradicionalmente la música popular bailable ha tenido, cada género, ha tenido una forma de manifestarse bailando precisamente. De toda la vida el danzón ha tenido su forma de bailar, la música cubana, el mambo ha tenido su forma también de bailar, el cha-cha-cha también tiene su forma de bailar. Es decir, que la música bailable ha tenido siempre un nombre, pero ha estado acompañada de un movimiento. Se hizo el ritmo con el baile. Y en esa época se hallaba el cha-cha-cha, que era arrastrar los pies y hacer cha-cha-cha, el mambo, el cha-cha-cha, el danzón, el pilón, el pilón, el mozambique. Lo único que ya cuando llegamos a esta época y a lo que es ya la timba, como se le llama a lo que está sucediendo ahora en estos momentos, pues eso se baila ya de una forma más suelta. Inclusive el changüí, el changüí tiene su forma de bailar, también tiene su forma del movimiento de los instrumentos, de la forma de manifestarse los instrumentos, y la forma de la parte percutiva también ha estado acompañando el baile. Y como el zongo, que fue lo que más o menos el zongo cine, ya fue una cosa más libre. De ahí se empezó a bailar el casino. Yo creo que ha sido uno de los bailes más perdurables dentro de todo, y el son. Más de medio siglo sobre los escenarios es muchísimo tiempo para una orquesta, pero ahí, ahí se mantiene el tren de Cuba. Con un sonido singular que dio un giro a la música cubana, Bambam ha sido también una escuela. Y hablando de escuelas, hoy nos acompaña un heredero de esa sonoridad, Yadier Bolaño. Si vamos a hablar de música popular bailable, tenemos que hablar de toda la década del 70, con los iraqueres, Chucho Bardet, y otras orquestas. Mira, muchas veces no se habla de orquestas como la Ritmo Oriental, que también marcaron pautas, que fueron una tendencia en cuanto a sonido de música y de orquestas en ese momento, que tenía mucho que ver con la charanga, y que venía del cha-cha-cha y demás. Los Bambam, por supuesto, a partir del 69, y Juan Fomera a la cabeza ahí de los Bambam, que dan una tímbrica al sonido de la música popular bailable, hasta llegar hasta los 90, y sobre todo a finales del 88, 87, que se funda NG La Banda, que ya da la ruptura esa de toda la música esta que venía sonando. Yo creo que el tosco es un músico que hay que estudiar. Y, por supuesto, ahí te empiezas a encontrar figuras en los 90, como el caso de Juan Manuel Ceruto, de Joaquín Betancourt, que arreglaron para todas estas orquestas de música popular bailable. Y amanece, bella es la mañana. Hoy se cumplen cuando más seis semanas. Seis semanas que marchan desde el grupo. Seis semanas que empezaste a cambiar. Si te llamo, no contestan a mí. Si te escribo, no contesto, respuestas. Si en ti pienso, pienso que estás contenta, muy contenta de seguir donde estás. Muy temprano vi la escuela. Vi la escuela que a los dos no se dio a crecer. Caminé en las calles de mi baño. Me senté en el parque donde te empecé a querer. Amanece, bella es la mañana. Hoy se cumplen cuando más seis semanas. Seis semanas que no tengo tus besos. Seis semanas que no sé dónde estás. Seis semanas que no sé dónde estás. ¡Ay, amor! Dice mami, ¿pero por qué te fuiste? ¡Alejaste, sol! ¡Ey! Seis semanas que marchaste sin rumbo. Y solito me dejaste. No busqué ni abandonaste. Seis semanas que marchaste sin rumbo. Son minutos, muchas horas. Cuántos días sin sonrisa. Mi alegría, mujer. Seis semanas que marchaste sin rumbo. Dime si aún me quieres. Dime si aún me amas. Y lo anunciaba hace unos minutos. Ahora llega hasta nuestro estudio alguien para ponernos en zona. Para enseñarnos en la caliente cómo suena Bambam. Y quién mejor que alguien con ese apellido tan querido. Bienvenido, Samuel Formel. ¡Coge! Los Bambam, que todos sabemos, nacen el 4 de diciembre del 69. Y Juan Formel, mi padre, le da la idea de crear una nueva aritmática y un nuevo formato, una nueva base, donde incluye por primera vez una batería. No existía la batería en una orquesta de música bailable, bajo eléctrico, la guitarra eléctrica. Un güiro, que para nosotros es muy importante, asegura mucho la base, el tiempo, que de hecho es el único fundador que existe hoy actualmente en los Bambam, que es Julio Noroña. Entonces, esta base, de ser una base que no solamente tenga batería, se fue elaborando, fue con el tiempo cambiando, incluyendo instrumentos de percusión como el timbal, que ya se incluye junto con la batería para hacerle un poco más fuerte la base. En este caso hubo una evolución, donde Juan Formel siempre tuvo esa idea con Changuito de ir evolucionando, según los tiempos, porque fueron cambiando. Entonces, esta base de Bambam, no solamente que el ritmo no es igual a otras orquestas, tanto en el movimiento de la conga, en el movimiento del timbal, en muchas cosas en el timbal, y en este caso en la batería, que era una cosa nueva. Hace la base mucho más fuerte, pero a la vez el movimiento del bajo canta mucho. En este caso, como ejemplo, la sandunguera, el boy cansado, que son la candela, que son movimientos de bajo diferentes a como se venía haciendo la música cubana bailable. Y ahora hacemos una pausa para conocer los ganadores del reto lanzado la pasada semana. ¿Quiénes son? Aquí les va. Un, dos, tres, uno, dos, tres. Pero qué bonito y sagroso bailan las mexicanas. Mueven la cintura y los hombros igualitos que las cubanas. Nos vamos allá, con buen sentido del ritmo, para bailar y gozar, y hasta parece que estoy en La Habana, cuando bailando me ando en mi cara, no hay que olvidar que México y La Habana son dos ciudades que son como hermanas, para reír y cantar a poco. La Habana y yo le dije que no, que lo que estaba escrito era lo que me había escrito Juan, pero consulto con Juan y Juan me dio vía libre. Entonces, a partir de ahí empiezo a estudiar. Yo decía, si el tumbado tiene dos acordes y los acordes, cada acorde tiene tres notas, yo puedo coger y utilizar, si el tumbado es eso, y aquí puedo utilizar una inversión y hacer el movimiento contrario. Y me di a la tarea esa. Así que es decir que la parte fundamental de que yo haya podido adquirir un estilo dentro de, a la hora fundamental, se lo dejo a mi papá, pero culpa también tu formel. Hay una anécdota que yo siempre la hago porque es importante. Cuando fuimos a montar que tiene Bambam, él me trajo, me dijo, coge ahí, me puso los cifrados, y yo enseguida cogí y empecé a hacer el tumbado. Y entonces me dijo, te vas a cansar. Y yo no me voy a cansar. Y así fue. A partir de todas esas cosas, pues, es utilizar, repartir las notas, repartir el acorde. Ahora que reparto el acorde, pues, entonces, o también puedo hacer... Será que se acabó de César Poderoso, pianista de la orquesta. Será que no me gustan ya tus besos, no te molestes tú por eso, porque serás mi vida. Será que ya he pasado tantos años, que ya tu ausencia no hace daño, porque serás mi vida. En general, el bajo eléctrico se utiliza, es dependencia de la reglista, ¿no? La reglista es quien más o menos dicta la idea de lo que tiene, pero sobre todo se busca la manera, buscando que el baby te da la sonoridad un poquito más tradicional, un poquito más profunda. Como el baby no tiene la posibilidad del bajo eléctrico, de las bombas y demás, y esa parte percutiva, el baby se busca la manera de ir buscando más ese colchón armónico con dos o tres elementos, sobre todo en las partes de los graves. El baby se utiliza mucho la combinación entre agudas y graves. El bajo eléctrico ya más bien es buscando un acompañamiento, se utilizaban más los tumbados para el bajo, los bajeos, que es como le llamamos nosotros, que es buscando la manera de crear una especie de tumbado, un background sonoro estable. Música Esa historia es algo que se empezó a hacer bastante nuevo, que lo empieza a hacer Feliciano, pensando en los mismos toques estos de los Batá, y toda esa historia. Entonces, con esta mano hacía una de las caras de uno de los parches de Batá, y con esta mano hacía la otra parte. Chica. Es buscando esa misma historia. Entonces, lo que se le sumaba es que cuando tú le das aquí al bajo, empiezas a crear la sonoridad esta desglisando hacia lo grave, ¿no? Eso se empezó a utilizar mucho en la música, que es lo que le llamamos la bomba, en la música popular bailable, que era el momento ese donde ya la gente se expresaba, que era la bomba, que era la bomba. El timbal juega ya un papel importante a partir de los años 80, donde Juan Formel pone los trombones, cambia el formato, hace la orquesta un poco más sólida, más fuerte, buscando registros graves también, y buscando que la ritmática, en el caso de las campanas, el timbal iba a ser una función donde la campana que hacía changuito arriba del bombo, en este caso iba a seguir ahí, pero iba a haber otra campana central de gom en el timbal, haciendo el tiempo, en este caso, lo que va a tiempo, y la contracampana de un timbal que no existía en los bambang, o no existía esa contracampana, se incluye. En este caso, podemos poner el ejemplo, normalmente el bongo cero. Viene haciendo esto, al no tener bongo y no tener contracampana, había que, bueno, en este caso, changuito tuvo que hacer un trabajo, el cual heredé yo después, ¿no? Lo fui evolucionando, de mezclar este sonido junto con la batería. Yo sé que en este caso sonaría así. Y eso fue una de las cosas que, junto con el ritmo de la batería, si lo piensas, hace... Es un poco el beat, el funky, mezclado, el rock, el pop, estas cosas que Juanito se le ocurrían en aquellos años, a lo que le llamó zongo. Bambang, a partir de los años 80, con idea de Juan Formel, de evolucionar la música, empezó a hacer algo que hoy en día es una de las cosas que más se usa en los ritmos urbanos, que era un bombo electrónico y una caja electrónica, un pad, donde también lo usó changuito con una batería electrónica. En este caso, evolucionaba la música, la hacía un poco, la hacía diferente, porque ya no estábamos ahora con el formato de batería a batería, con high, bombo, caja, los tones naturales, sino eran con pad electrónico, donde la sonoridad evolucionó mucho en esa época de los 80, porque eso nadie lo conocía. Juan Formel entra con esa cadencia. ¿Quién se iba a imaginar que el baile de Boy Cansado iba a ser un éxito como tal? Porque nosotros mismos no nos lo imaginamos. Pero estábamos a la merced de lo que estaba haciendo Juan Formel y realmente había mucha fe. Mucha fe. Yo creo que ese fue el éxito fundamental de los hombres, creer en lo que estábamos haciendo. que siempre me contaron en el pincel. Báilalo, eh, ah, me contaron a tu galleta planteó. Báilalo, eh, ah, me contaron a tu como de cansa. Mientras los aires sean más lentos, son más complicados. Pero sin embargo, al escuchar, al bailarlo, es mucho más cómodo y mucho más rico. Entonces, eso fue algo que Juan Formel explotó mucho. Sabía que era una fórmula que llegaba mucho. De hecho, estamos acostumbrados a veces en una orquesta actual, o de mucho tiempo atrás también, que hacían un disco y los discos todos los tiempos son iguales y muchas veces a prisa, muy rápido. Entonces, llega un momento que un bailador se cansa o auditivamente tú no sientes la diferencia de un tema al otro. Y aquí se trabaja mucho eso. Se trabajan temas que puedan estar en un tiempo adelante, pero también otros atrás con esa cadencia que identifica Bambán, que es la que realmente pide mucho más el bailador. Formel hablaba mucho de lo que es la cadencia y eso creo que lo han ido tomando muchas de las agrupaciones. Yo, por ejemplo, me centro mucho en eso, en la cadencia, sobre todo a la hora de escribir los temas. Y sobre todo, más que las letras, la importancia que tiene el coro, lo que tú dices. El primer coro, esa forma de formel que tenía, de sintetizarte la historia que él venía hablando en un pedacito y cómo, entonces, después de ese primer coro, que a veces no era tan corto, era mediano, venía un segundo coro que siempre debe ser más corto y si ahora, como en la actualidad se utiliza más un tercer coro, que venga un tercer coro que reviente más todavía lo que tú estás queriendo decir. Bueno, no abandonamos las crónicas sociales, que creo que es una de las cosas que identificó o identifica todavía a Bambán. En cuanto a las frases de la calle, traerlas a un montuno de la forma que toca Bambán, creo que eso siempre se ha pegado. Un ejemplo de eso es un tema de Al Paso que yo hice, que yo compuse por una frase que yo escuché en la calle, de que todo el mundo decía cuando algo estaba muy bueno, no esto es cosa gorda. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer cosas gordas. Llama, llama, hey, y allá es Abuel, para subir al cielo se necesita una escalera grande, eh, y otra cortica, eh. Al Paso, yo vengo al Paso, 70 yo vengo bajando la roma, al Paso. Al Paso, yo vengo al Paso, 70 yo vengo bajando la roma, al Paso, al Paso. Ahora yo vengo al Paso suavecito, con el mismo tumbao, como el buen cansado. Pero vamos, vamos a bailar con los Bambán, mi ritmo se llama sondo, 100% natural. Al Paso, yo vengo al Paso, 70 yo vengo bajando la roma, al Paso. Al Paso, yo vengo al Paso, 70 yo vengo bajando la roma, al Paso. Bailo mojado y me voy pa' la azúcar, canta la ceiba, baila la palma real. Traigo mis sanduqueras, nada me asusta, doy alegría mi roma, la felicidad. Al Paso, yo vengo al Paso. Oye, desde el 70 yo vengo subiendo y bajando, y todavía te encanto. Al Paso, tanto, tanto, yo vengo al Paso. Ay, deje el truquito de estar sopiándome, pa' quemar a papelazo. Vámonos sin frenos, queridos. La asociación Hermanos ahí, a través de toda su historia, no ha tenido tanta vinculación con la música popular bailable. Pero en mi caso, a la vez que empezamos a tener ese vínculo, tuve la posibilidad de compartir con muchos músicos, con muchos artistas que están dentro del catálogo de la asociación, pero que yo no había tenido la posibilidad de compartir con ellos. Porque por lo general, uno dentro de la escuela, uno tiene más que ver con los músicos y demás, pero ya cuando te enfrentas a trovadores, a creadores, a bailarines y demás, a DJ, te da la posibilidad de tú ir ampliando tu espectro. Y hemos tenido la posibilidad de compartir con muchos de ellos, también de un espacio muy bueno que nos ha dado la asociación Hermanos ahí, que es el pabellón Cuba, que es un espacio que se ha convertido habitual de la orquesta a la tabla, y sin embargo, nunca la música popular bailable había tenido esa posibilidad de entrar ahí. El consejo realmente para la juventud que está haciendo este trabajo de la música bailable, la música bailable cubana sobre todo es muy exigente, porque el cubano por sí es un bailador exigente, y el que hace para la música bailar, el que quiere hacer bailar al cubano, tiene que estar, sobre todo, fundamentalmente, darle en el hígado, darle en el corazón y en el hígado a la hora de los tumbados. No complicar la base, la base debe ser siempre más estable, la base debe ser siempre la cosa estable, el bajo con su movimiento, la complicación tiene que venir en los metales, en esa serie de cosas, y los cantantes que tienen su dominio propio. Más que todo es estudiar, pero también escuchar, escuchar a los grandes, a toda esta historia de la música cubana, que no empieza en los 90, ni en los 70, empieza hace muchos años, muchos años, y esta música tiene un descubrimiento muy grande cuando tú empiezas a escucharla. Lo primero es escuchar mucha música, eso te lo van a repetir siempre todo el mundo, a ti te molesta, a mí me molesta mucho, me molestaba mucho que me dijeran que tienes que escuchar música, tienes que escuchar sobre todo mucha música vieja, yo les diría que tienen que escuchar todo lo que está pasando ahora mismo. Bueno, desde este programa El Potaje, queremos invitarlos a que se sumen al reto, ahora con un tema de Juan Formel, permiso que llegó Bambam. A todos los que pueden improvisar, los que quieran acompañar, cualquier instrumento, pueden cantar, todos los que se quieran sumar aquí al reto, los estamos esperando ahora mismo. Con permiso, Juan Formel. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a Nación 먼저ia pues volvamos a vernos para desagradar los caminos de la música cubana, y claro, del mundo. ¡Hasta la próxima! ¡Calienta! ¡Suscríbete al canal!